¡Suscríbete y dale a la campanita! 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 suerte con ese rebote pero bueno de lo malo malo día un poquitito verde pero la vela es fea de la fe la vela del fe a la vela de hoy está está martillo de hoy invertido es fea personalmente esta semana yo tengo una operación bueno lo sabéis vale yo la daré por cerrada esta semana si no reacciona a decir si el mercado se va al carajo y lo no reacciona la cerraré si reacciona y se va al alza pues la cerraré al alza evidentemente pero no me gusta la manipulación que tiene en este periodo en este ciclo monetario el oro lo estoy viendo muy 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 mal no no por valor sino por precio por valor correctamente por precio quizás sea un punto de rebote pero tampoco me importa la verdad es una operación tampoco de futuros que me queda el resto ya se vendió y además hay gente que me pregunto jode y por qué se ve y por qué vendiste en ese momento pues compré en el momento que compré porque se hundió se hundía todo ya lo veía en diciembre del año pasado y he vendido ahora por muy sencillo si es que la respuesta la tenéis aquí vale es decir si yo vendo en esta zona y no voy a ser ventajista vale pero si he vendido primero de julio ha sido por esto 27 por ciento al alza y el oro cuánto ha hecho vale esa es la esa es la única respuesta exactamente igual que cuando vendí en diciembre vale estoy en marzo por aquí donde vendimos en diciembre vale pues la única respuesta de por qué vendí en esta zona en diciembre bitcoin y compré oro pues fue por toda esta caída y todo eso que me ha ahorrado vale ya está tan sencillo como eso es porque es que tenéis la puñetera costumbre de querer vender en los puntos exactos de un ciclo y eso no existe o sea dejaros de historias dejaros de rollos vale porque no existe si yo tengo un mercado por ejemplo que digo vale esto ha sido el suelo ni el más pintado compra ahí abajo vale eso eso te pasa una vez de cada tropecientas mil lo normal es que compres en esa zona vale si el mercado se va a dar ahí la vuelta y ese pico se lo comen pues los que han tenido posiciones ahí que han tenido suerte que muchas veces tenemos una posición aquí porque compramos escalonado sí pero una oposición pequeña no toda la posición o sea eso es eso no es eso no existe vale esa realidad esa realidad no existe bueno excepto la de algún listillo que siempre 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 gana siempre tienes pero bueno en fin vamos a quitar esto que no vale para nada y vamos a medir una cosa vale que creo que es importante de este ascenso tenemos un posible retroceso máximo al punto mínimo punto máximo punto mínimo donde estamos golden pocket probable ya sabéis los que tienen los alumnos que tienen configurado fivo de esta manera estamos en un golden pocket es decir punto de posible que rebote al alza buscaríamos zonas primero de 0.50 luego 0.38 pero pero importante importante vale donde podría venirse el precio yo creo que aquí y por qué creo que la zona de 20.000 pues muy sencillo y os lo voy a explicar ya sé que me gusta razonarlo ayer ya lo dije dije de precios pero no dije porque siempre cuando no hay que perder esta zona de 18 800 aproximadamente vale porque pues muy sencillo estamos en un canal descendente este canal ha tenido una falla vale tenemos un toque dos toques tres toques al cuarto no ha llegado ha tenido una falla y se ha venido abajo hemos perdido la parte inferior del canal decir técnicamente lo ha hecho perfecto pero qué pasa cuál es el objetivo de una falla de un canal pues muy fácil medimos de arriba abajo vale lo que es ahí el ancho del canal trasladamos esto al punto de ruptura y ahora nos está dando un precio 20.080 si 20.080 vale donde teníamos fivo en 20.000 20.080 vamos a volver a mirarlo porque es que claro son casualidades no sé dónde lo tenemos en 20.000 estaba un poquito más vale 20.063 más o menos 20.000 43 me da igual 20.050 la media y esto nos está dando aquí este punto en 20.000 hay 20.067 o sea clavadito clavadito el ancho del canal lo proyectamos a la ruptura y ese debería de ser el objetivo con lo cual bueno buen objetivo creo que es bastante bueno y posible buen punto de rebote que pasaría más o menos en esa zona pues que teníamos el rs y en cuatro horas de gastado en el 6 de una hora aunque intenta recuperarse está arrastra arrastrándose ahí por los lados porque no puede con su vida vale entonces bueno se va arrastrando sube poquito vuelve a caer su otro poquito vuelve a caer hasta que rompa esta línea que tiene un toque falsa ruptura otro toque con falsa ruptura a ver qué pasa eso por un lado y en cuatro horas para papá en cuatro horas pues tenemos que estaría tendencia que tocó aquí tocó aquí sale por fuera ha tocado por dentro se vino abajo y ahora está intentando otra vez tocar por dentro se puede venir abajo y volver a romper ya veremos a ver qué es lo que quiere hacer de momento observamos miramos y vemos qué pasa en el mercado y en función a eso pues iremos actuando no es una vela especialmente bonita la que ha hecho vamos a ver si conseguimos la media de 200 recuperarla en cuatro horas pero bueno pues intentar recuperarlas para luego morir entonces bueno hasta que no se den datos está bastante complicado el mercado en general las altcoins por otra parte pues hombre vamos a poner que a positivo los sorts de bitcoin que siguen ahí al alza veis que dije ayer que lo suyo es que no pasen de aquí el 50% se quedan aquí se vuelvan a caer vamos a ver si rompe pues seguramente irán alza porque ya tenemos una línea de tendencia aquí vale vale que puede romper en cualquier momento o sea tenemos toque 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 está rompiendo la hora mismo pues es fácil que se vayan al alza en el lado negativo pues tenemos aquí un iso a polis o si unas cuantas los monitos de eip los huevitos de exo pero por el lado positivo pues bueno tenemos aquí rat pon los cortos de bitcoin evidentemente cdrt y bueno pues menos mirame los siete y medio ahí está con muchísimo volumen haciendo una zona de suelo bastante larga una zona de acumulación importante y el finance 6.500 de que lo diría y estuvo casi 100.000 pues eso pues eso de 100.000 ahí ha habido una barbaridad vacío está y sin embargo bitcoin pues está donde está no está no ha caído ni mucho menos eso para que tiene un classic que no se ha comportado nada más el otro día metió un pepinazo importante está haciendo una banderita alcista cuando estás haciendo banderita alcista he tenido un classic es una de las que se adelanta más que nadie ostras es bueno es muy buena señal de monero bueno está haciendo las suyas ese tipo de monedas deberían hacer más en jim y bueno tenemos aquí ya ceros por ciento que bueno tampoco es que sean para tirar cohetes pero bueno pues están ahí aguantando como buenamente pueden en exo contra el dólar aquí lo tenemos pues bueno ahí está poquito a poquito 030 cadena y la zona de compra que hicimos ya vuelve a estar en zona de compra vamos a ver en fin ahí está ya revisaremos la la carterita en estos días ya voy probando cositas y ya os diré las cosas que hay nuevas para la nueva temporada que empieza el curso en septiembre de momento estamos en periodo semio vacacional así que tampoco le pegáis pedáis muchas peras a la higuera poco más que decir chicos y chicas así que vamos a estar atentos a lo que pase con vídeo vamos a estar atentos a los datos de mañana y ya con eso en la mano podremos ver muchas más cosas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y